Venga de frente un poco más. La izquierda delante un poco. La izquierda delante. Un poco más de paso. La izquierda delante. La izquierda delante. La derecha y atrás. La izquierda delante. La izquierda delante. La izquierda delante. No quedan separados. No quedan separados. La derecha y atrás. La izquierda delante. La izquierda delante. La izquierda delante. Quédala. Quédala. Un poco más de paso. La izquierda delante. Quédala. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!